Bienvenidos al Imperio. Máximo Imperio lo empezamos, somos dos, somos dos hermanas, de parte de mi mamá somos las únicas, entonces somos tres mujeres. Si te fijas en el logotipo de Máximo, trae una M y una I. Y nosotros más que nada, el logo, con el prospecto de cual lo hicimos, fue porque los dos pilares que están al lado, que son las paredes de la M, están un poquito más pequeñas que la I, que es la que está en el centro. La I para nosotros representa a mi mamá y las dos otras paredes representan a mi hermana I. Entonces, por eso es de que se elabora lo que es el logo de la M y la I, que se representara como algo muy familiar. Más que nada, nosotros buscábamos algo muy diferente a lo que ya se manejaba. Ahora sí, en las líneas, se podría decir, semiartesanales, que es la línea donde nosotros estamos, todas las botellas, si te fijas, las que a nosotros nos ha tocado estar en contacto, siempre son como muy bruscas, siempre son como muy varoniles, como muy, o sea, muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos más que nada de Máximo Imperio, ya que representaba como algo familiar, queríamos como algo muy elegante, que tuviera, se podría decir en cierto aspecto, algo bonito, algo, ahora sí, femenino, se puede decir con ese toquecito, ¿no? O sea, que no fuera como una bebida solamente para mujeres, sino para todo el mundo, pero que sí tuviera como ese pequeño detalle, ¿no? O sea, de que fuera como algo muy femenino en cierto aspecto, pero muy elegante. Y ya, pues, empezábamos a idear, ¿no? De que, pues, don fulano, y no, pues no, se oye feo. Y entre todo en la que la buscadera de nombres, vimos, o sea, de que queríamos un imperio. Entonces, en eso entra, no sé, entra mi hijo, y de que mi sobrino le dice, ¡Máximo! Y yo así, que no, no le digas así, se llama Maximiliano. Entonces, me dice mi hermana, ¡Máximo Imperio! ¡Ay, se escucha bien! Y empezamos, y Máximo Imperio, no, pues tequila, tequila, Máximo Imperio. No, pues, pues, se quedó Máximo Imperio. Máximo Imperio. Máximo Imperio. Máximo Imperio.